Bienvenidos, nos encontramos en la cadena de tiendas Duyranin, por supuesto, ya estamos en el mes de las madres y con las grandes promociones, por supuesto, que tenemos en tiendas Duyranin, en electrodomésticos, muebles, colchones, motocicletas, computadoras y ahora celulares, claro que sí. Los mejores celulares de la marca Blue y de la marca que usted necesite para poder regalar a mamá solamente aquí en tiendas Duyranin con 5, 10 y hasta 20% de descuento en todos nuestros productos. Aproveche y pase por la cadena de tiendas Duyranin. Lleve la cocina, lleve la lavadora, regálele a mamá el juego de living, el celular o la computadora que tanto necesita para que usted pueda dárselo a crédito. Lo escuchó muy bien, con crédito directo, cuotas mensuales bastante bajas y por supuesto todo lo que usted necesita para poder regalarle a mamá. Vamos a mostrarle un poco, por ejemplo, lo que es este hermoso celular de la marca Blue, modelo Vivo 4. Uno de los celulares más delgados del mundo. Por supuesto, hablamos de un procesador de 8 núcleos, un celular que tiene absolutamente todo lo que se necesita en cuestión de cámara de 13 megapíxeles. Hermosísimo celular para que usted pueda llevarle a mamá solamente 508 dólares. A crédito lo puede llevar, por supuesto, con 100 dólares de una cuota inicial y mensualmente pagando 80 dólares. Todo con crédito directo. Atención para todos los hijos que quieran regalarles, por supuesto, también todas las mejores cosas para mamá y con grandes descuentos solamente aquí en las tiendas Duyranin. Bien, esta gran promoción lanzamos a partir de hoy hasta el mismo 27 de mayo. Venga y por cualquier compra superior a 4.000 bolivianos, nosotros les vamos a regalar este celular para mamá totalmente gratis. Lo he escuchado muy bien. Por cualquier compra superior a 4.000 bolivianos, se les lleva este celular de la marca Blue totalmente gratis para mamá. Así que aprovechen, los esperamos en cualquiera de nuestras tres tiendas. Avenida Argamosa, Primer Anillo, Entre Charcas y Arenales. También nos encontramos en la Avenida Paulito, pasando el Quinto Anillo. Y, por supuesto, para la gente de la Villa Primero de Mayo, Avenida Tres Pasos al Frente, una cuadra antes de llegar a la Avenida Che Guevara. Cualquier información al 785-19402 vía WhatsApp. Venga y regale cualquier producto que usted necesite a crédito y por cualquier compra superior a 4.000 bolivianos. Este celular totalmente gratis para mamá. Porque los mejores regalos para mamá solamente están aquí, en Tiendas Duiranin.